En Taradona Ejecutores, soy Traxium, sead bienvenidos de nuevo a la serie del Crusader Kings 2 con el modbo de tronos con el rey Aegon Targaryen. Y en el capítulo anterior nos enfrentamos una rebelión bastante vasta contra los reinos del norte del Nido de Águilas y contra los Targaryen. Que los Targaryen se han vuelto a alzar en armas y damos un poco pues a acabar con ellos, a darles una buena paliza. Y en esas andábamos, seguimos teniendo una deuda del copón, perdemos bastante al mes de hecho, así que a ver si podemos sacar rápido la guerra y empezar a recuperar esos dineros. Que casi que nos corre prisa. En el pasado nuestro vasallo, Lord Harryhorn, estaba organizando un asalto, ¿no? Se irá hacia el sur, hasta el mar del verano, y su objetivo son las débiles islas del verano. Así que bueno, pues vamos a dejarlo. Están eso, asaltando, un poco como los vikingos, ¿no? Las islas del verano son estas, que me rayan un poco, porque no sé muy bien cómo... Debe ser interesante jugar con ellas, son un poco los morenos. Mirad, aquí estaría el imperio de las islas del verano, que sería todo esto. Y no sé cómo es jugar con ellas, parece que es un poco África, ¿sabéis? Mirad cómo mola los artes, ¿eh? De los edificios, mola un montón. Pues venga, a ver si tiene suerte. Se están defendiendo... Contra estos... De tiros, en algo así como el último lamento. Bueno, pues muy bien, mucha suerte. Tío, este es Harrym. Claro, pero Harrym solo no va a hacer mucho. Ok. Digo yo, ¿eh? Claro, es, mola mucho este mod, tío. O sea, estar jugando con estos, porque apenas solemos tener la... La idea de cómo debía ser el gobierno de los Targaryen, ¿no? Porque, de hecho... Diríamos prisioneros. Molesto, ojo, ¿eh? Este ya lo encarcelamos una vez, ¿verdad? Venga, otra vez. Tío, que los lanistas son muy pesados. Vamos a intentar asediar otra vez esto. Para conseguir dinero, más que nada. Tampoco nos da mucho. Pues venga, damos la paz. Y en teoría le hemos expropiado todo el reino. Así que, a ver, vamos a intentar repartir los títulos. A ver cuáles teníamos. Castillo Puerta de Dragón. Señor de Punta Aguda. Marjal de Draen. Descanso del Grajo. Badeado. Y el Valle. El Valle... Es que me gustaría darse un Targaryen. Vale, tenemos hermanos. A esta, por ejemplo. O sea, esta... Esta es esposa secundaria, ¿no? Pero su hija es nuestra, tío. Y este, en cambio, nada. No, no le podemos dar... No le podemos dar territorios. Quiero tener más Targaryen, tío. Es que no se me ocurre otra cosa, esto. Familia. Es que necesitamos tener más hijos, tío. Tú, pero qué fuerte, eh. De todos modos, que nos podamos casar con la hija. ¿No? Me ha aparecido, tío. Menos mal, ¿no? Joder, pues me había dado la impresión... En el otro capítulo que nos podíamos casar con la hija. Aquí está. Sí, sí que podemos. Como Derenice es la hija de Aegon, tío. Es que esto es muy vasto. ¿En serio pasa, tío? Las guerras entre los grandes poderes de ponientes han menguado por ahora. Que pierda Occidente. Y lo usurpamos, perfecto. La guerra ha terminado. Tú, pero entonces... Yo entiendo ahora que nuestra hija está comprometida con nosotros. Es que esto es muy vasto, eh. Madre mía. Traer a la corte de su escondite. El castillo es seguro. Very well. Vale. En fin, convertir a la religión local. Bueno, pero es que esto no me hace gracia. Tomar una... Es que es muy poco. Legitimar a Olin. Que te pudras, tío. Que es que me dais igual. Quiero que me dais dinero. 10 de oro. Es que que se revelen en verdad nos da bastante igual. Me 46 de oro. La podemos enviar al muro ahí ya. No tiene sentido. Tierra la mazmorra. Formar alianza. No sé qué. ¿Puedo mandar a una mujer al muro, tío? No, es Príncipe Lima en la roca. No, esto es otra cosa. Vale, vale. Visitar la cámara. Ah, vale. Es que estamos interactuando con otro entonces. Yo entiendo. Perrescate. Y el de oro no me lo está. Pues vamos a visitarla la cámara. Yo lo que quiero ver es si se pueden quedar embarazadas así. A ver si queja de su tab y cual. Pues vale. Vale. Pues vamos a pedir rescate porque necesitamos dinero. Que esta es Krikhaar, claro. A ver. 70 me vale. Necesitamos financiar los gastos de la corona. Volver a dejar el dinero en positivo que nos va a venir muy bien. Para empezar a hacer cosillas. Como ampliar los puertos, etc. Falta de fondos ya no nos afecta. Así que nos afecta a capullos. Lo que pasa es que un poco menos. Le ganamos dos. Quiero repartir títulos. A ver. Los que no son tan grandes y que se los podemos dar a otra gente. Eh, vale. A ver, por ejemplo. A ver, vamos a bajar los barcos. Que también nos están gastando dinero. Vale. A ver. Vamos a ver gente en la corte que sea leal, por favor. Un miembro de la guardia muerto. Vale, por ejemplo, Oris, ¿no? Que es mano del rey, comandante. Saera. Hombre, Oris me serviría bien. Vamos a darle a Oris. Un territorio. Señor de roca dragón, no. Baleado. Descanso del grafo. Castillo de puerto del dragón, no. Punta aguda. Que está ahí. Marja de aire. ¿Dónde está esto? Ahí arriba. Es que eso prefirió unificarlo un poco. Descanso del grafo. Todo esto prefirió unificarlo un poco, si os soy sincero. Pero claro, no le puedo dar un título superior. Y aquí alguien que fuese más o menos leal. No puedo casarme yo con ello. Solo puedo con otros Targaryen. Si revoco el título. No. Va a ser de hardcore. Alguien que me caiga bien por aquí. Que le caiga bien, please. Aunque claro, en teoría me querrán, ¿no? Lannister. Así que hasta que tengamos más Targaryen. Y si se lo damos a nuestra hijo. Encarcelar, no. No quiero encarcelar. Incluir carijo. No puedo tener 6 años. Vale, vale. Como el crucibe es normal. A este sí que le puedo dar el ritmo de Occidente. No, no, no. Es que... Joder. Camino de Dorado. ¿Y esto? Esto es parte de Occidente, ¿no? Sí, pues podría conseguir estos territorios y dárselos a alguien. Y de ahí darle ya el título de Occidente. Poder. Elegio un falso insultar. De cada guerra. Es que he perdido el caos belly por alguna razón. Igual es por estar en bancarrota, ¿eh? Vale, elegiremos... Miembro de una prestigiosa familia, venga. Usted hace un paso adelante. Ah, pues no quiere. Cago en su leche. Y si vamos a... Alvaraceón todos estos territorios. Me parece mejor. Sí, va a ser mejor idea. Bueno, vamos a hacerlo. Ustedes un paso adelante. A ver a alguien que tenga bastante buen militar. Este día 17. Pues no quiere. Me cago en la madre de los fallos, tío. ¿Cómo me rechazan? Lo que yo les digo. A ver tú. No. Título de Hacendado. Valeado de verano, por ejemplo. No. Zarca rota sur. Vale. Ya te podemos dar. Sembra del rey. No, loco. Descanso del grajo. Esto parte de lo mismo, creo. Y esto porque no podemos. Sí, bueno. Pero el descanso del grajo es de esto igualmente. Vale, pues le podemos dar todos los territorios. Eh... Vale. Descanso del grajo. Y quedaba el marjal del aire. Vale. Igual él puede fundar el reino. Debería estar bastante contento. Su objetivo es conseguir un antiguo huevo de dragón. Vale. Eh... 11, 18 y 17. Venga. Y se niegan, tío. Es que me la madre de que los parió. Venga. Así acabamos pronto con esa deuda. Y ha creado el señor de punta de la zarpa. Perfecto. A ver si se casa. Igual no se puede casar porque no está legitimado. Tal vez. A ver, puestos en el consejo. Amado en el rey. Eh... No. Alguien más leal, please. Mmm... Uno de los mejores combatientes. Torce. Bien. Gracias por decirme que sí. Coño. Madre mía, se les ha costado. Es que claro. Quiero hacer la coronación. Porque esto... Activando esta edición. Resulta una petición al septo supremo para que termine una ceremonia de coronación. Esto permite al rey... A Egon ser coronado. Y extenderá vuestra autoridad con el gobernante de los siete reinos. Lo cual aumentará vuestro derecho a gobernar. Igual no os da reclamación eso. No te vas a dar el reino occidente. Campeón. Pero ni de coña. Al crack al este. Quiero preguntar a Garin. En occidente. El camino dorado. Buen dolor. Vaya nombre este. Si pedimos un préstamo... Mmm... Venga, vamos a legitimarlo. Que eso lo haga nadie. Sería bastante leal y tal. Y así se puede casar. Es un Targaryen ahora. Esto que han le dado nuestras mujeres. En principio no. Pero tampoco me están dando muchos hijos. Entonces... No sé. ¿Qué ambición tenemos? Tenemos un hijo. Es que seguimos en tener un hijo, tío. Más guardián del norte. Hombre, este le caemos bien. No me importa. Venga, un soldado adecuado. Hombre... Venga. Que este que nos llamamos muy bien con él. No me importa. A ver si se casa. Hacía 28 años. Debería poder tener hijos. Un de tus sujetos... De tus baseos estaba... Bueno, haciendo invasiones en su posición. Estos son de... Al que me la... Me la pelas, ¿sabes? O sea, es que este hombre nos da bastante igual. ¿Me explico? Que le caigamos bien o mal. Un cuervo ha llegado en la Ciudadela. Eso era lo que queríamos. Debemos prepararnos. Se acerca el invierno. Esto es lo que quería en la Ciudadela. En teoría debería poder solicitar maestres, ¿no? Ciudadela. La Ciudadela de Torren puede ser... Sí, estaba aquí en el norte, ¿verdad? Guardián del Este. Venga, el Señor del Valle. Es esto. No, es que en teoría son todo maestres, ¿no? Bueno, seguramente vosotros sabréis a la ciudad que me refiero. Pero vamos, que allí se iba el amigo de... De John Nieves, ¿sabéis? Un bebé vieja en la Ciudadela del Rey Agón fuerte. Y Sirle Kragel de nombre Mina. Ah, al final hemos tenido un hijo con esta. Se ha muerto ya, tío. ¿Qué me cuentas? ¿Por qué se buguean los hijos, tío? 57.000 años. Vengan a tú mismo. Ah, este se parece un huevo al de... ¿Cómo se llama este? Salió en el primer capítulo de la sexta temporada. El que... Buah, es que voy a hacer spoiler, tío. Bueno, el que conquistaba Invernalia, ¿sabes? Más que con su padre. Guardián del Sur. Venga, tenemos que acumularlos un poco de momento. Líder directo. No sé si... Me estoy explicando mal, seguramente. Es uno que con su padre había conquistado Invernalia. Y tenían secuestrados a Sansa y tal. ¿Cómo se llama este? Que es un cabrón que se aliaba parda al Tyrion. Y se solicitó la coronación igualmente. Aunque viendo dinero. Venga, va. Expresé mis deseos. Álvaro de las tormentas, My Lord. Espero que hemos que acepten la petición. Excelente. Enviamos mensajes para aprobar a los señores. Este no viene, no viene, no viene, no viene, no viene. Pero no viene ni Peter, tío. A la coronación. Bueno. Un poco cabroncetes. Es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos coronado al final. Te diría así, ¿no? Bueno. Y el tema es, ¿puedo invadir yo o no? Me cago en la leche. No, tío. Vuestra recea. Ha sido... Un tal Colano. Que ha legalizado la esclavitud, no sé dónde. Ah, es un Khan de estos. Clan Lano. ¿Cómo está esta gente? Estos son unos Tozrakis, ¿o qué? Joder. Tiene un montón de hermanos. Ra es cada uno. Sí, creo que son... Eso. Son... Tozrakis. Tiene una coleta y tal. En nombre de los dioses, yo, rey Aegondra, que se atargarían, prometo, juro y garantizo, ante la mirada de los dioses, que seré el defensor y protector del reino de todas las maneras que me sea posible. Sin importar cuál sea el problema, en la medida en que tengo el apoyo de la asistencia divina. Según mi conocimiento y capacidad, fui coronado por el bar de las tormentas Maelor. Recibí formalmente el título del rey de los sándalos, los reinos de los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino. Esto... Esto, pues, me hará poder. Y esto, en teoría... Claro, es que de Ikiure no tiene el resto, tío. Tal vez debería... Haber declarado otra guerra. Más allá del muro. El soplador del cuerno. Oh, qué chulo. Entonces no tengo forma de... Declarar guerra yo ahora. Ah, no estás en bancarrota, así que tenemos que asustar y vale, vale, vale. Pues vamos a pedir un préstamo, eh. Y vamos a ir a declarar más guerras. Hombre, espero amablemente. A ver, ganamos cinco. Yo creo que podemos aguantar tranquilamente. Mientras van a ir saliendo otros eventos y tal, así que... Sin problema. Vale, ya simplemente por saber si recuperábamos de algún modo el derecho a conquistar. Autoritario. Tenemos un montón de... Bonificadores positivos. Y seguimos de tener un hijo, eh. Tal vez deberíamos tener otra esposa. Enfriendo de ser maliard. Vamos a ver si nos lo cargamos. Admite que mi relación es amorosa, pide sinceramente perdón y promete permanecer lejos. Denunciarlos a ambos públicamente. Muy bien, no dejamos estar. Bueno, por no liar la parda. Que era... Esta, ¿no? Es que es lujuriosa la pava. Pero yo sigo queriendo tener un hijo y no lo tenemos. Maldición. Construir... Construir... Un gran consejo. Construir una red de carreteras. Pero me parece que tenemos pocos territorios, ¿no? Nido de águilas. Nido de águilas lo tenemos en teoría. Vale, le damos la bienvenida a este hombre, que es un valirio. Esto no lo entiendo, porque en teoría... Y un septón con este warship de al menos 18. Esta es para clicar provincia. El señor del valle abrazado de Sir Andar, de nuestro hombre. En fin, a ver si el siguiente capítulo terminamos de pagar la deuda y iniciamos más conquistas. Muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.